Hola a todos, bueno hoy os vengo a enseñar un paquetito que habíamos hecho varias chicas en un grupo pues de hacer como un amigo invisible ahora y a mi me ha tocado pues una chica que me regalara a mi y yo lo vengo a enseñar, me ha llegado hoy y tengo aquí el paquetito, la chica su canal es jade de todo un poco vale así que un beso y voy a ver qué sorpresa, no sé lo que hay aquí, está abierto y esto ala venga, hay más ruido hijo, tengo aquí a hacer simbol esta marca de pestaña, yo no sé cómo ha sabido, no sé, pero esta quería usarla yo porque todo el mundo habla muy bien de ella y tal y tenía muchas ganas de usarla, así que ya la tengo, me ha encantado vamos a ver, aquí si hay, oh, qué bonito esta paletita a ver, qué bonitos me viene la esponjita esta que esta no la usamos son estos colorcitos wow pigmentan súper bien, eh pigmentan súper, súper bien jabón de coco que este dicen que es para limpiar las brochas, que se limpia bien con este jabón y tal y no sé si me decís alguna más, este jabón para que puede valer, si es para la cara o más que para las brochas me lo decís, pero vamos, que este va para las brochas, porque he ahogado muy bien de ella un balsamo labial pero creo que le chocas de blanco a ver cómo sabe esto ay por dios, a mí el choc de blanco me encanta, más que el negro oh, qué huele gilipollas ay, qué bien huele oh, me encanta yo, qué te has pasado, Jade yo creo que te has pasado ay, qué bonito ay, por dios ay, por dios, por dios estoy nerviosa a ver bueno, lo enseño, porque estoy aquí yo estoy emocionada de ese cuesta de nada el número 25 el fin de marital o así a ver si lo podéis ver vale ¿dónde hago yo esto? oh, qué bien qué bonito es, mira Dani estoy aquí al churri, churri mira es súper bonito no tengo yo ningún color de estos así un labial de Essent y no lo tengo pero tengo uno creo que tengo el 15 ese es el 13 a ver no puedo abrirlo aquí también queda una cosa, eh, chicas creo que esta chica se ha pasado al poco y medio a ver estoy nerviosa, eh y está aquí riendose de mí parece que parezco una niña pescaña bueno, porque ya tomo una ilusión que no sé detallitos así gracias, Jave mira te dice gracias, Jave díselo Dani oh, qué bonito qué bonito he podido mira, Dani qué bonito Dani me dice no entiendo de eso, hija no sé qué bonito el color no sé y por último es de Better uy, espera que estoy abriéndole es de Better de la cocinza de Mini ya está en el mundo de tu hija la ley y uy, qué bonito y son estos colorcitos me da pena usarlo oh un sólido sí, Dani están aquí me encanta así que como veis está vacío así que todas esas cosas me ha regalado la loca esta que se ha pasado tres pueblos tres pueblos se ha pasado pues muchas gracias, Jave un beso muy fuerte que me ha gustado todo en serio me ha encantado o sea sabes que esto no sé cómo ha sido pero quería probarlo esto también esto te lo vi en tu vídeo de Primor y me encantó de Better no tengo nada pero me encantan las sombras el labial no lo tengo pero me gusta un montón también el este es el chocolate blanco me encanta el chocolate blanco y huele genial y este no tiene ningún color y me encanta el color así que he acertado en el clavo así que muchísimas gracias espero que os guste pasados por el canal Jade de todo un poco y hasta el próximo chao 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 chao